Pongo el tiburón, tengo mirado Pongo el tiburón, tengo mirado Pongo el tiburón, tengo mirado Aguante, te pago cuidado Mira que el DJ está alborotado Si eres que yo con ti me vao Pongo el tiburón, tengo mirado Tengo mirado, tengo mirado Pongo el tiburón, tengo mirado Tengo mirado, tengo mirado Pongo el tiburón, tengo mirado Yo sé que el compás te ha mandado Oye que el DJ también te ha dejado Pero yo, yo sé que con ti me vao Pongo el tiburón, tengo mirado 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 Dispuedo ir con mi papá Pongo el tiburón, tengo mirado ¡Gracias! 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 ¡Arcelio! ¡Arcelio! Hay todos que llamas, hay todos que buscan ¿Dónde estás? Por tu grandeza Tonto que has laburado, creo yo mi gran arce mío El señor te mandó a llamar ¡Al señor! ¡Al señor! Número uno en el querer Fuiste el rey del guaguancó Fuiste maestro, muestra, para que la inspira Y ahora que en el cielo está Hay todos los hombres llorando Todo el mundo pregonando El gran arce mío ¡Yo! Ay, todo el mundo está llorando El gran arce mío murió Todo el mundo está llorando El gran arce mío murió Oye, de todos los que lloraban Es más que el dolor El millón Todo el mundo está llorando El gran arce mío murió Tu interma, mi lloro, poeta Para mí una inspiración Todo el mundo está llorando El gran arce mío murió Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo pregonando El gran arce mío murió El gran arce mío murió Todo el mundo está llorando El gran arce mío murió El gran arce mío murió El gran arce mío murió Hay un jazgo Él se quiere El gran arce mío Bellón Es más que el gran arce mío murió El gran arce mío murió Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú. Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú. Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú. Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú. Perú, Venezuela presente, ahí está, Perú. Todo el mundo se está llorando, el gran al Señor murió Se está llorando, se está llorando Todo el mundo se está llorando, el gran al Señor murió Al Señor Al Señor Ay, llora como yo lloré, nadie debe de llorar un toro